Música Música En algunas partes de las traducciones, a veces fijado, no sale la parte en español y tampoco en los otros idiomas porque cuando los traduje algunas palabras son muy antiguas y yo no las conozco y no está mi papá para decirme qué significa así que decidimos dejarlo así nomás en blanco Incluso otras son, por ejemplo, el tema del Sao Sao, sale mucho el Samoano, miren, ¿quieren cantarlo? Si se da cuenta, es mucho más choral y más fundamental que hoy en día Música 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 Primero, le vamos a dar un fuerte aplauso a ambos, por favor Música 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 Tarde, tipo cinco y tanto, supe que era ahí. La casa estaba ella, chiquitita, sentada en el muro, en el libro. ¿Sí o no? Sí, sí. Se hagan la foto. Bueno, junto con el señor Retiro, íbamos a hacer una plaza en homenaje a Fórez, el Centro de la Muerte, que fue el año pasado, y aquí estuve el 20 de octubre, el 21, nadie se acordó, pero está atrasada. Tenemos la placa de la plaza, está el decreto. También ahí, a los dos padres vivió Roberto Bolaños, el 15 de julio va a ser una placa recordatoria, ya tiene su muerte, un niño, en este tiempo. Y en la calle San Luis, don Federico, estamos de acuerdo con los dueños de casa, y con ustedes, ojalá, para poner una placa recordatoria en el jardín, en la casa o en la reja. Esa es nuestra historia local del retiro de Quipué, y se juntan estas historias, estos personajes familias que vinieron ahí, entre nosotros, otros, porque yo llevo 46 años nomás, porque lo conocí a un hombre, trabajando en el bus, ahí murió en esa casa, y quedó un poco abandonada por ocho meses, yo no sé si se llevaron partes, piezas, cosas, pero después que llevaron todo lo que tenían que llevar, por ahí botaba, habían, ¿cómo se van a estar estas cositas plásticas pero trabajan en Santiago, en la semilla Geiske? ¿Sabes que parece que yo conversé con ellos hace unos años atrás, cuando mi papá estaba vivo, porque fuimos a raíz de una periodista alemana que estaba haciendo un reportaje sobre él, y fuimos a la casa, y salió el joven porque nos vio... Don Fernando Geiske, sí. Don Fernando Geiske, sí, muy entusiasta, la casa está ahí, un poquito de venta, el mismo color, lo mismo, el mismo timbre, la figurita que hay ahí, no sé de qué será, una cosita que hay ahí, se toca y suena el mismo timbre de la calle, este es la casa, las canaletas de aguayubias, las bajadas, de cobre, de cobre, lo he visto en fotos de Alemania, cuando veían el techo de cobre, ahí está de cobre, las bajadas, que no se echan a verdenas, nunca, verdosas, bueno, está dentro de nuestra historia local del barrio, que vamos a rescatar, porque se juntan estas cosas, ¿eh? Yo vivo por ahí cerca todavía. Sí, supe, en el sol. Sí, más tarde. Sí, sí. Pero yo no iba a esa casa hasta ya antes que muriera él, yo ya era adolescente, y me acuerdo muy bien de la casa por la parte de atrás, me gustaba mucho, porque tenía una pequeña quinta detrás, tenía la cereza, que yo me acuerdo. Yo reconocié, reconocié la reja de la calle. Sí, sí, sí. La casa no, porque parece que es diferente, pero la del lado se incendió, pero ahí estaba la reja, y no alcancé a mirar el número, porque está el número, y está usted, la más chica de todo el grupo, muy elegante, todo, chiquitita, sentada, y otra vez. Sí, sale del libro de Romo, ese que está ahí, de Patricia Estambul. Él hizo mucho por el retiro cuando vivió allá, y cuando mis papás se vinieron, él compró esa casa que usted dice en la torre para mis papás. Sí, él es mi padrino de nacimiento. Con las acciones de compañía Cerecería Ruina. Eh, claro. Según el libro. Porque él fue una especie de papá adoptivo de mi papá. Entonces, cuando, mi nombre es el nombre de la mamá de don Federico, Betty. Entonces, cuando yo nací, le pusieron mi nombre, qué sé yo, en agradecimiento y todo lo demás. Pero nosotros, eh, yo, como era su ahijá, iba mucho para allá. Pues, pero me acuerdo mucho de la parte de atrás de la casa, porque me gustaba mucho. Y de todas estas cosas conversadas, es que alguien tiene que escribirle, dejarla por ahí, porque si no, no se lo veía, se lo veía, se lo veía, se lo veía. En eso estaba. Por eso queríamos rescatar nuestra historia local, con estas pequeñas cosas, y me he encontrado con estas historias que se unen entre Francisco Fon, Rebeito, y, ah. Pero si nos fue pasando, nos fue pasando, por eso yo digo esta triangulación, porque fue contar la historia, lo que fuimos encontrando, la fotografía, y yo así, desde que cuando lo resumo, pongo FF, y tengo que fijarme, porque Francisco Fon y Federico Ferbermayer son FF. Y Francisco Fon, F, más encima, tiene tres F. Otra cosa, lo que me llama la atención, la semana pasada del libro, que como lo que relata ahí todo lo que pasó en los pascuentes, un poco aislados, no tiene mucho que ver con la trayectoria de don Federico y el ir y venir, parece que era toda la isla, y yo quedé con la impresión la semana pasada de que están relegados los pascuentes a una cesta, ¿ah? Entonces eso no me cuadra entre las historias del libro, que es bonita, con fotos, y lo que hizo don Federico con sus amigos y todo. No me cuadra. No sé qué les pasa a ustedes. Es que quizás en las épocas, porque Federico estuvo, no estuvo más niña de 5 o 6 veces en la isla y por poco tiempo. Él nunca estuvo, se quedaba durante el tiempo que el barco se quedaba. Entonces, y él en realidad, fuera de ir a entrevistar a algunas personas y de caminar con la isla, no se metió realmente dentro de las familias, excepto de mi papá, porque se quedaba con mi papá. Entonces quizás por eso no está como muy dentro de todo esto, pero aquí hizo mucho. Bueno, esto era lo que... ¿Ok? ¿Me meto conmigo? ¿Sí? ¿Usted? ¿Ah? Tengo una duda acerca de las situaciones que se encontraran. Tú dijiste que hay muchas que... o sea, eran como 12 vernáculas, vuelvo a decir. 32. Ah, que no eran religiosas. Ah, que no eran religiosas. Y de esas 32, ¿hay alguna inédita o más o menos inédita? Porque por ejemplo, el Sousawo es conocido. No, 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 no. No había ninguna inédita. No había algunas que no se tocan mucho, por lo tanto no se conocen mucho, pero no son inéditas. Y cada canción tiene una historia. Esta misma del Sousawo es una canción de Samoa, no es Ramanui, que llegó con los barcos que llegaban en esa época a la isla. Y que se quedó en la isla y los Ramanui la tomaron, la cantaron a su modo, recogieron lo que escucharon, la agregaron un poco y hicieron esta canción. Bueno, si se fijan en la letra, la letra lleva la letra S en el idioma Ramanui, no existe la letra S. Esa letra sí existe en el idioma de Samoa. Entonces, hay toda una historia en cada una de las canciones. ¿Y los temas que más se repiten en estas canciones, o como temas cotidianos? No, no, hay algunos, algunos son temas cotidianos, algunos relatan algún hecho interesante, como por ejemplo que hablaba ella de Heiordal, por ejemplo. Gracias.